Soledad, contanos por favor la problemática que están teniendo los vecinos de Remancito con respecto a las aguas servidas. Y bueno, sí, es una agua sucia que viene mayormente en las tardes, no se puede estar, no se aguanta el olor, es una desgracia en las tardes. Y viene, nosotros sobre todo estamos sobre el canal, digamos ahí, y bueno, y en las tardes, para toda la vecindad, para decir, para allá y para acá. Pero, agarro dolor de estómago, dolor de cabeza, porque en las tardes no se aguanta, en las tardes se ataca. ¿Hace cuánto tiempo que están sufriendo esto? Uy, esto ya hace años, más o menos. La fábrica hace seis años que está aquí, hace seis años que está, y bueno, desde ese tiempo tenemos el momento, empezamos a reclamar, nadie nos da bolillas. ¿Se han acercado alguna institución a presentar el reclamo correspondiente? Siempre hemos ido ahí a la municipalidad, mi cuñado Patricia, ella fue a hablar ahí, le dice, sí, ya vamos a venir, dice, ya van a venir, pero es lo mismo, porque no viene nadie, nadie los escucha. ¿Cómo puede ser que van a que aquí están chiquitos, fríes, que no van a poder hacer algo? ¿Cuántas familias aproximadamente veo que es un grupo importante de vecinos? Nosotros decimos 30 casas, pero hay mucho más. Falta muchísima gente aquí. Aparte, todo el tiempo está pasando gente a buscar su alimentación, sus cosas que vienen del campo, traen sus cosas para vender, a veces se les cae el agua, y así no pueden vender tampoco. Los chicos van a la escuela, no se puede cruzar. Ayer ha tenido que ir mi hijo a dormir en la casa de la tía porque no se puede cruzar. ¿Han notado ya algún cambio en cuanto a salud se refiere de los niños sobre todo? Sí, ellos dicen que sufren dolor de hueso, dolor de cabeza, dolor de estómago. Eso sufren mucho, dolor de hueso, sufren en cárcel. Hay gente grande aquí que hay que sacarla al médico y no se puede porque no se puede pasar el agua. Nosotros no queremos que no exista más agua aquí porque nos trae todo mucho mal. A todos, a los chicos, a los grandes, a todos. En general, en general. En general a todos. ¿Esto hay un canal derivador o viene de alguna forma, vamos a decir, buscando el cauce natural de la tierra, el agua? No, no hay un canal por donde viene el agua, hay un canal. ¿En qué condiciones se encuentra el canal? Muy malas condiciones, muy malas condiciones. Ustedes, no sé si han sacado fotos ahí que no se puede. Ahí no se puede. Ellos más que todos viven al pari. Bueno, nosotros también cuando se hace la noche es un dolor de cabeza de todos. El dolor que no se aguanta, hay que cerrar puertas, ventanas. Ahora en el verano, dígame qué vamos a hacer. Hay que estar todo encerrado. Y con lo que cuesta la luz ahora para estar poniendo un aire, un ventilador. ¿Quién nos paga después? Incluso yo no tengo una casa, una casa de material. Yo tengo una casa rancho ahí. Me da lo mismo para decir, voy a cerrar la puerta, me da lo mismo, me entra por cualquiera el dolor. Bueno, ahora que estamos frente de la cámara, me gustaría que ustedes mismos realicen el pedido a las autoridades correspondientes, o sea, a las que les compete esta situación, sobre una posible solución de esta situación que la están viviendo desde hace un tiempo. Nosotros les pedimos a las autoridades que solucionen esto de una vez, porque ya se hemos cansado hace cuánto que estamos con esto. El agua ahora hace más de un mes que está así. Y nadie viene. Viene la máquina, se echa un poco de tierra al costado del canal y se van. Eso es lo que es la municipalidad. Nosotros tenemos el alambre, ese es nuestro. Han venido y han tirado todo por decir, vamos, solucionada. Así es peor, porque han sacado todo el alambre, todos los palos y han tirado sobre de ahí, del canal. Entonces sale todo el agua por acá. La cámara seguramente va a poder mostrar que aquí donde estamos haciendo la nota, hacia mi derecha, el tema de lo que es el bosque, vamos a decir, está muy sobre la calzada. Sí, sí, no hay forma de pasar, ya no tenemos. Ya los chicos han aglado con todas esas plantas, pero ahora ya no hay por dónde. Y los chicos vienen. La agua no pasa, está estancada ahí la agua. Pero igual también ese olor que no se puede, no se puede vivir con esa agua ahí, no se puede. Ellos vienen de más lejos y pasan todos los días y traen cosas para vender. Nosotros traemos la tortilla y llegamos al negocio y es una cosa que da asco de abrir, porque ese olor que no se puede, no se puede. Y ese canal es un canal que han hecho cuando, y todo el agua inundaba para acá y ahora no, ahora está todo trancado. Está todo trancado para allá. No, no queremos que lo saquen, que den la solución. Tienen que salir al río, ese canal tienen que salir, deben buscar al río. Es mejor que lo saquen a eso, que lo saquen directamente, que lo saquen, es el peligro. Porque es para todo, el bien para todo. Toda la gente que viene del campo trae sus cosas para vender, para poder comprar sus cosas también. Y no pueden, no pueden, no hay forma, no hay forma. El canal no ha sido para largar ese servicio que largan de ahí, de esa fábrica. Esto es una cosa que, ustedes están en un momento, nosotros llegamos al auto y hay que lavarlo allá, porque ese olor, peor estos días que hace llovir. No se siente nada, lo que se siente en las tardes. Yo voy a querer que en las tardes vengan para que vean. Cuando hace un poquito de calor, cuando hace un poquitito de calor, ver eso lo que es. Muchas gracias entonces por el pedido que hacen entre los vecinos y vamos a estar reflejando esta situación. Bueno, ojalá que nos den una pronta solución, porque así no se puede. Sí, porque ya no se puede, no se puede vivir así ya. No se puede, todos queremos el bien para todos aquí. Y eso que faltan a un montón de gente, porque aquí es bien para todos. Aquí no están ni la mitad de la gente. El chico ha pasado solo, él ha tenido que meterse por medio del monte y no podía pasar. Ha ido a salir allá en dirección de Vizcarra, recién ha salido. Porque no se puede vivir así. Estamos caminando por el canal para que vean. Aquí está aquí foto y todo. Claro, porque si no no se puede. Vamos caminando.